a la gente que no identifica las diferencias entre un senador y un diputado y tampoco culpo a la gente que dice que no sabe qué hace un senador porque me parece que si algo hemos fallado todos los que hemos tenido una representación de esta naturaleza es informar de manera muy deficiente pues muchos de los trabajos que se realizan y en el caso particular de los senadores pues todavía más entre los diputados digamos Jalisco debe tener 25 diputados federales pero solamente tiene tres senadores y es lamentable que no se conozca el trabajo de nuestros flamantes entre comillas senadores y que la gente no conozca también la importancia que tiene el Senado de la República yo aprovecharía para decir pues justamente la campaña es un proceso de aprendizaje para todos y nosotros tenemos la obligación fundamental pues de explicarle a la gente por qué el cargo por el que estamos contendiendo es importante para la serie de decisiones que impactan directamente en la vida de la gente y esto ocurre me parece una etapa interesante vergonzosa por supuesto de lo que ocurre en el Senado usted lo califica como la pérdida de cordura ahí por temas importantísimos como la imposición de la conocida ley Chayote la no aprobación de la eliminación del fuero qué pasa ahí en el Senado en esta conclusión del periodo ordinario de sesiones temas por ejemplo que se aprueban en la Cámara de Diputados se detienen ahí pues yo lo que digo es que no solamente el Senado perdió la cordura sino que prácticamente se volvieron locos una vez más le volvieron a fallar al país le volvieron a fallar a los mexicanos porque había muchas cosas de la agenda pendiente del Senado que debieron de sacar los senadores y que simple y sencillamente optaron por desconocer o como se dice coloquialmente por dejar los temas congelados tú mencionabas algunos que no salieron y otros que lamentablemente salieron y salieron mal el primero de ellos es la famosa ley Chayote es una ley que lo que hace es ampliar los márgenes de discrecionalidad que tiene un gobierno para contratar espacios en radio y televisión en publicidad gubernamental disfrazada de comunicación social había un mandato de la corte para que esto se legislara para que esto se normara lo antes posible y digámoslo así que el PRI y sus aliados pues aprovecharon para ampliar los márgenes de discrecionalidad sin frenar o sin tratar de ponerle frenos al gasto que en el caso federal pues es verdaderamente escandaloso este sexenio el presidente de la república gastó dos mil millones de dólares no lo decimos nosotros pues lo ha dicho el New York Times en las últimas semanas pero además el Senado de la república perdió la oportunidad de legislar o de avanzar en dos temas fundamentales el primero es que detuvieron el proceso de eliminación del fuero el fuero, la eliminación del fuero es una demanda histórica de muchos sectores de la sociedad de muchas fuerzas políticas que lo que plantea es que tanto los funcionarios públicos como los representantes populares puedan ser juzgados de la misma manera que se juzga cualquier ciudadano es decir, que no tengan inmunidad procesal este tema, como tú bien lo dijiste ahorita se había aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados hace apenas un par de semanas incluso el PRI, el candidato presidencial del PRI tuvo la osadía de ponerle a esa iniciativa tratando de colgarse el tema la ley MIS y dijo el candidato del PRI a la presidencia que su bancada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores iban a avanzar en la materia pues resulta que la Cámara de Senadores le dio la espalda a su propio candidato pero le dio la espalda a los mexicanos porque decidieron cancelar esa oportunidad cosa que nosotros lamentamos mucho y si me permites extenderme el tema de la Fiscalía digamos, de haber desaprovechado esta gran oportunidad de avanzar en la autonomía de la Fiscalía General de la República que es otro de los grandes temas que deja pendiente esta legislatura pues es algo que nos debe de alarmar a todos apenas hace cuatro o cinco meses en septiembre del año pasado para ser más preciso hubo una gran movilización en la Cámara de Diputados en la cual yo por supuesto participé para impedir que el PRI y sus aliados nombraran un fiscal carnal es decir, para evitar que Raúl Cervantes quedara instalado por ocho años en la Fiscalía General de la República esto logramos frenarlo en la Cámara de Diputados ya una vez el tema quedó en la cancha del Senado y cuando el Senado podía dar pasos firmes para avanzar en la legislación y en la autonomía de la Fiscalía simple y sencillamente decidieron cerrar la puerta es decir, estamos desaprovechando el tiempo dando pasos hacia atrás y el Senado de la República tiene una gran irresponsabilidad por no avanzar en estos temas ¿Qué temas son los que se estarán discutiendo con la integración del nuevo Senado? Bueno, entre otros esto por supuesto que hay que revisar la ley Chayote por supuesto que hay que descongelar la iniciativa para eliminar el fuero de los servidores públicos por supuesto que también habrá que continuar esta discusión para reformar el artículo 102 de la Constitución que es donde está normado el tema de la Fiscalía para poder avanzar en su autonomía en su integración en su independencia y hay un tema que también lamentablemente abordó el Senado de la República en los últimos días y que tendremos que ver la manera en la que esto se tiene que revisar de cara a la instalación de la próxima legislatura y es la integración del INAI recordemos que el Senado de la República para aprovechar el comentario de inicio entre muchas de sus atribuciones tiene la de hacer ciertos nombramientos muy importantes de varios organismos públicos autónomos entre otros el INAI y recientemente el PRI con la complacencia y los senadores de Morena nombraron a dos incondicionales del PRI para integrar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia estos son retrocesos que no se puede permitir en la vida pública y que por supuesto si nosotros tenemos la oportunidad y la confianza de llegar al Senado de la República pues tendríamos que revertir tendríamos que atender y tendríamos que legislar para mejorarlos Oiga, Clemente pero bueno hay un gran desafío porque bueno ahí está esa realidad se habla de intereses se habla de todos estos amarres ¿no? y justamente la gente ya está cansada del sistema político le ha fallado ¿no? pero ¿cómo o qué le diría a la gente que nos está escuchando de lo que usted pudiera aportar quizá para recobrar esa confianza perdida siendo parte ¿no? también del sistema político esto no hay que dejarlo de lado Sí digamos nosotros hemos tenido responsabilidades y funciones en la cual nos ha tocado tomar decisiones nosotros yo en lo particular con la conciencia tranquila de haber impulsado aquellos temas que son benéficos para los ciudadanos y de haberme puesto aquellos que considero un retroceso como el caso del fiscal carnal pero me parece que lo que hay que dimensionar en este momento es que todos los espacios de representación que se están poniendo sobre la mesa en este proceso electoral son determinantes el caso de los senadores no es la excepción en el caso del Senado de la República se tiene la oportunidad de representar con dignidad a la entidad federativa a nuestra entidad federativa en este caso a Jalisco porque hay muchísimos intereses que tienen los jaliscienses que tiene el Estado que no se defienden de manera adecuada en el gobierno o frente al gobierno federal y podría aquí yo enlistar una serie de temas de los cuales abusa el gobierno federal y no hay quien diga algo nuestros senadores no levantan la voz para defender a Jalisco podemos poner por ejemplo el asunto de los recursos públicos podemos poner la concesión del territorio que existe en Jalisco 20% del territorio está concesionado de la minería y no defendemos a Jalisco es decir no tenemos ningún provecho y muchos perjuicios por la concesión de las minas y del territorio que hace el gobierno federal el acceso a las playas en este estado pues no es libre no es cierto que las playas son de los jaliscienses o son de los mexicanos están prácticamente privatizadas entre muchas otras cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta levantar la voz y defender justamente la agenda los intereses los principios que tienen los jaliscienses eso es lo que le toca al Senado de la República y desgraciadamente para decirlo con todas sus letras pues nuestros actuales senadores se han quedado muy lejos de defender y de representar los intereses de los jaliscienses por supuesto que eso es lo que nosotros queremos hacer y bueno ahí también esto que usted acaba de decir atendiendo justo a un mensaje que nos llega en estos momentos del señor Federico Ramírez sobre cuestionándole a usted Clemente la diferencia entre bueno más que la diferencia la actividad lo que hace el Senado o el Senador y bueno pues ya nos acaba de contestar en estos momentos ahora bien la gente ¿cómo puede enterarse de sus propuestas de lo que piensa realizar si es que llega al Senado? Bueno nosotros hemos estado haciendo una campaña de comunicación agradezco mucho el espacio para poder hablar de esto tenemos también una página de internet como Clemente Castañeda ahí se pueden accesar a las distintas propuestas que nosotros tenemos sobre múltiples temas ¿por qué lo digo en estos términos hoy? porque a lo mejor hay quien piensa que los problemas de Jalisco los problemas de México se pueden resolver con un par de reformas y la verdad es que no que el problema del país el problema de Jalisco pues son problemas muchísimo más complejos que requieren una visión y reformas integrales en prácticamente todos los ordenamientos algunos han dicho que quieren refundar Jalisco nosotros compartimos parte de esta posición y en el caso del Senado de la República parte del proceso de refundación de Jalisco pasa por reescribir las reglas de entendimiento entre Jalisco y México es decir entre nuestra entidad federativa y la federación porque no se puede permitir que sigan abusando de un estado como Jalisco como lo han venido haciendo hasta ahora esa es parte de lo que nosotros queremos defender y hay muchísimas cosas de distintas áreas de importancia para Jalisco que requieren una atención especial de nuestros próximos senadores te pongo un ejemplo que seguramente el auditorio va a compartir está negociándose actualmente el tratado de libre comercio con América del Norte ahí hay cuando menos tres áreas de la economía jalisciense que se deben de revisar con lupa porque de ahí depende gran parte del dinamismo económico de nuestro estado y de nuestras regiones el tema de las autopartes de la fabricación de autopartes de los componentes electrónicos y la industria agroalimentaria si esos tres temas que van a estar en el tratado de libre comercio son mal negociados por el gobierno federal en coordinación con los otros gobiernos tanto de Canadá como de Estados Unidos y no tenemos quien supervise ese tema en el tratado de libre comercio lo va a resentir la economía de Jalisco eso es parte de lo que nosotros consideramos como fundamental en términos de defender a Jalisco hay que cuidar por supuesto nuestros intereses hay que cuidar la actividad económica y hay que construir alternativas de solución para las distintas regiones pues Clemente Castañeda candidato por Movimiento Ciudadano al Senado gracias por estos minutos para el auditorio de Zona 3 muchísimas gracias a Zona 3 gracias a ti Gaby muchos saludos a la auditorio gracias